Ahora Ahora Ya se va, ya se ha ido Rompe cada ola dándose importancia Mal mirado el mar es una redundancia Pero es refrescante y hace tanto sol Que antes de que ardiente te envía tu saludo A nadar me llevo mi cuerpo desnudo Y un ratito abraza y un ratito acrola Y después hago el muerto y me dejo mecer Qué placer cuando flotas Si tu amor es incierto o no es incierto en placer Y en lo alto Gaviote Música Bueno, ya me salgo, me seco, me visto Recojo la bolsa y el sombrero y listo Gazpacho y lenguado en casa, Tomás En la mesa En la mesa aún siento cierta agorafobia Pero el vino es bueno Ya vendrá otra novia Esa de ahí tan guapa Esa otra quizás Sé muy bien que algo falla Sé muy bien que algo falla Pero acaso hago mal Engañando a la pena Gracias mil Gracias mil a la playa por su apoyo moral Su granito de arena En la mesa aún No 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 Gracias.